FENPEI ASIGNAR FENPEI ASIGNAR JUEDUE ABSOLUTO JUEDUE ABSOLUTO SHUESHU DE ACADÉMICO SHUESHU DE ACADÉMICO AYZEN CANCER AYZEN CANCER SUNSHANG DAÑAR SUNSHANG DAÑAR HUA LANG GALERÍA HUA LANG GALERÍA 正義 JUSTICIA JUSTICIA WANGGUO REINO WANGGUO REINO 保持 MANTENER 保持 MANTENER SHO OBSERVAR SHO OBSERVAR FENPEI 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 ASIGNAR JUEDUE JUEDUE ABSOLUTO SHUESHU DE SHUESHU DE ACADÉMICO AYZEN AYZEN CANCER CANCER 損傷 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 JUSTICIA JUSTICIA WANGGUO WANGGUO REINO 保持 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 MANTENER SHO SHO OBSERVAR FENPEI ASIGNAR FENPEI ASIGNAR JUEDUE JUEDUE ABSOLUTO JUEDUE ABSOLUTO SHUESHU DE ACADÉMICO SHUESHU DE ACADÉMICO AYZEN CANCER AYZEN CANCER 損傷 DAÑAR 損傷 DAÑAR HUA LANG GALERÍA HUA LANG GALERÍA ZEN YI JUSTICIA ZEN YI JUSTICIA WANGGUO REINO WANGGUO REINO 保持 MANTENER 保持 MANTENER 保持 MANTENER SHO OBSERVAR SHO OBSERVAR BÚFÁ PASO BÚFÁ PASO SHU LIANG CANTIDAD SHU LIANG CANTIDAD MÁNZU SATISFACER MÁNZU SATISFACER DUTE ÚNICO DUTE ÚNICO AR MIENTRAS AR MIENTRAS AFFECTAR 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 EMERGENCIA EMERGENCIA GÍ EMERGENCIA GÚNGCÍ FÍRMA GÚNGCÍ FÍRMA HÚSHI IGNORAR HÚSHI IGNORAR BÚFÁ 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 PASO SHU LIANG SHU LIANG CANTIDAD MÁNZU 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 SATISFACER DUTE DUTE ÚNICO AR AR MIENTRAS YENCIANG YENCIANG AFFECTAR AFFECTAR GÍCHU GÍCHU BASE GÍ GÍ EMERGENCIA GÚNGCÍ 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 FÍRMA HÚSHI HÚSHI IGNORAR BÚFÁ PASO BÚFÁ PASO SHU LIANG CANTIDAD SHU LIANG CANTIDAD MÁNZU SATISFACER SATISFACER MÁNZU SATISFACER DUTE ÚNICO DUTE ÚNICO AR MIENTRAS AR MIENTRAS YENCIANG YENCIANG AFFECTAR YENCIANG AFFECTAR GÍCHU BASE GÍCHU BASE GÍ EMERGENCIA GÍ EMERGENCIA GÚNCÍ GÚNCÍ FÍRMA GÚNCÍ FÍRMA CHONGBÁI RENDIR CULTO CHONGBÁI RENDIR CULTO NONGYE AGRICULTURA NONGYE AGRICULTURA XINGWEI COMPORTAMIENTO XINGWEI COMPORTAMIENTO UUPAI ALEGRE UUPAI ALEGRE CHINGGAN EMOCIÓN CHINGGAN EMOCIÓN CHINGFU GOBIERNO CHINGFU GOBIERNO XENGZI LÍMITE XINGZI LÍMITE FU NEGATIVO FU NEGATIVO XUENCÍN XUENCÁNG OPCIÓN XUENCÍ 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 URGENTE XUENCÍ URGENTE 崇拜 rendir culto 農業 行為 comportamiento 愚派 alegre 情感 emocion 政府 gobierno 限制 límite 負 negativo 選項 opción 緊急 urgente 緊急 urgente 崇拜 rendir culto 崇拜 rendir culto 農業 agricultura 農業 agricultura 行為 comportamiento 行為 comportamiento 愚派 alegre 愚派 alegre 情感 emoción 情感 emoción 政府 gobierno 政府 gobierno 限制 límite 限制 límite 負 negativo 負 negativo 選項 opción 選項 opción 現實 realidad 現實 realidad 寻求 buscar 理論 teoría 理論 teoría 理論 teoría 傷好 herida 傷好 herida 煩 molestia 煩 molestia 欣喜的 encantado 欣喜的 encantado 起用 habilitar 起用 habilitar 味道 sabor sabor 事件 incidente 事件 incidente 緊緊 simplemente 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 現實 現實 realidad 寻求 寻求 buscar 理論 理論 teoría 傷好 傷好 molestia molestia sinxida sinxida encantado encantado sinxida encantado encantado incidente incidente 緊緊 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 心 simplemente simplemente 現實 realidad 現實 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 realidad mal herida 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 albo cesNO ston 干 elites 昨日 niet Encantado. Habilitar. Sabor. Sabor. Incidente. Simplemente. Persuadir. Sabor. Persuadir. 合理. Razonable. 嚴重. Grave. 嚴重. Grave. 危險. Amenaza. 危險. Amenaza. 分析. Analizar. 分析. Analizar. Unido. Unido. 距離. Distancia. 距離. Distancia. 遭遇. Encuentro. 遭遇. Encuentro. 浮動. Flotador. 浮動. Flotador. 包括. 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 incluir. 說服. 說服. Persuadir. 合理. 合理. Razonable En重 Grave Amenaza Analizar Unido Distancia Encuentro Flotador Incluir Persuadir Suofu Persuadir He li Razonable He li Razonable En重 Grave En重 Grave Weishie Amenaza Weishie Amenaza Venxi Analizar Venxi Analizar Jie Jie Unido Jie Unido Jiu li Distancia Jiu li Distancia Jiu li Distancia Jiu li Fidem Flotador Flotador B��� Leishie Warning Jiu li Jiu li Jiu li Jiu li Jiu li filosofía 哲学 filosofía ziyuan fuente ziyuan fuente zchou'ar así zchou'ar así jiao'yao molestar jiao'yao molestar 结合 combinar 结合 combinar 干扰 molestar 干扰 molestar 整个 todo 整个 todo 坦率 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 franco 难以置信 increíble 难以置信 increíble 结果 结果 salir 哲学 哲学 filosofía 资源 资源 fuente 从而 从而 así 搅扰 搅扰 molestar 结合 结合 combinar 干扰 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 molestar 整个 整个 todo 坦率 坦率 increíble increíble 结果 salir 结果 salir 哲学 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 molestar combinar 干扰 干扰 整个 坦率 坦率 难以置信 难以置信 产量 salida 正 positivo 正 positivo 垃圾 desperdicios 垃圾 desperdicios 出现 apariencia 出现 apariencia 負担 carga 負担 carga 安慰 comodidad comodidad 支配 dominar 支配 dominar 逃避 escapar 逃避 escapar 總體 en general 總體 en general 產量 產量 salida 正 positivo 垃圾 desperdicios 出現 apariencia 負担 carga 安慰 comodidad 治平 治平 dominar 逃生 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 en general 產量 salida 產量 salida 症 positivo 症 positivo 垃圾 垃圾 desperdicios 垃圾 desperdicios 出現 apariencia 出現 apariencia apariencia 負担 carga 負担 carga 安慰 comodidad 安慰 comodidad comodidad 治平 dominar 治平 dominar 逃生 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 escapar 平凡 frecuente 平凡 frecuente 总体 en general 总体 en general 自由 poseer 自由 poseer 拒绝 rechazar 拒绝 rechazar 欣赏 apreciar 欣赏 apreciar 承诺 cometer 承诺 cometer 建立 establecer 建立 establecer 行业 industria 行业 industria 潜在 potencial 潜在 potencial 宗教 religioso 宗教 religioso 战略 estrategia 战略 estrategia 途律 enfoque 途径 enfoque 具有 具有 poseer 拒绝 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 rechazar 欣赏 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 apreciar establecer 行业 行业 industria 潜在 潜在 potencial 宗教 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 religioso 战略 战略 estrategia estrategia 途径 途径 enfoque 具有 poseer 具有 poseer 拒绝 rechazar 拒绝 rechazar 欣赏 apreciar 欣赏 apreciar 承诺 cometer cometer 建立 establecer 建立 establecer 行业 industria 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 潜在 potencial 潜在 potencial 宗教 religioso 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 战略 estrategia 战略 estrategia 途径 enfoque tujjing enfoque feiyong gastos feiyong gastos 依靠 confiar 依靠 confiar shenjan tramo shenjan tramo chushu chushi chushu chushu fang zhi evitar fang zhi evitar jroyuè notable jroyuè notable yánghe estricto 严格 estricto 安排 organizar 安排 organizar 代表 representar 代表 representar 串 cuerda 串 费用 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 Inicial Evitar Notable Estricto Organizar Representar Cuerda Gastos Faiyong Gastos Yikao Confiar Yikao Confiar Shenzhan Tramo Shenzhan Tramo Chushi Inicial Chushi Inicial Fangzhi Evitar Fangzhi Evitar Jueyue Notable Jueyue Notable Yángge Estricto Yángge Estricto Anpai Organizar Anpai Organizar 代表 代表 Representar 代表 Representar Cuan Cuerda Cuan Cuerda 逮捕 Arrestar 逮捕 Arrestar Cungtu Conflicto Cungtu Conflicto Nai Interior Nai Interior Cingqiu Solicitud Cingqiu Solicitud Piaoza Tira Piaoza Tira Encara Atmosfera Encara pending Tira Condi Capa Tira Am Administracer Entiędzy Dua plane Tira Exigir Arrestar Conflicto Nei Interior Solicitud Tira 大气层 Atmosfera 不变 Constante 仪器 Instrumento 私人的 要求 要求 Exigir 逮捕 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 Conflicto 冲突 Conflicto 内 Interior 内 Interior 请求 solicitude 请求 solicitude Piaudra. Tira. Da chi cheng. Atmosfera. Bu bien. Constante. Bu bien. Constante. Yi qi. Instrumento. Yi qi. Instrumento. Siren de. Privado. Siren de. Privado. Yau chou. Exigir. Yau chou. Exigir. Si he. Traje. Si he. Traje. Si he. Traje. Atraer. Si he. Atraer. Si he. Consumo. Si he. Consumo. Baosien. Seguro. Baosien. Seguro. Chu li. Proceso. Chu li. Proceso. Zong jie. Resumir. Zong jie. Resumir. Mau. Cabaña. Mau. Cabaña. Zizi. Apoio. Zizi. Apoio. Tín zong. Audiencia. Tín zong. Audiencia. Venti. Problema. Venti. Problema. Siha. 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 Traje. Siin. Siin. Atraer. Siha en. Wenn du med珍 tyngu. Siha en. Siha en. Consumo. 保险. 保险. Seguro. Trudy. Trudy. Proceso. 总结. 总结. Resumir. Mau. Mau. Cabaña. 支持. 支持. apoyo. 听众. 听众. audiencia. 问题. 问题. problema. shi he. traje. shi he. traje. shi he. atraer. shi he. atraer. shi he. consumo. shi he. shi he. seguro. shi he. suhe. shi he. Proceso Zongjie Resumir Zongjie Resumir Mawu Cabaña Mawu Cabaña Zhi Chi Apoyo Zhi Chi Apoyo Tingzong Audiencia Tingzong Audiencia Wunti Problema Wunti Problema Chánpin Producto Chánpin Producto Shangying Responder Responder Xinyong Crédito Xinyong Crédito Tuexiao Retirarse Tuexiao Retirarse Gemin Revolución Gemin Revolución Píping Crítica Píping Crítica Wánchang Realizar Wánchang Realizar Realizar Xiao Yi Beneficio Xiao Yi Beneficio Xiao Yi Beneficio Producto Producto Xinyong 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 Ej Babylon Xinyong 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 beneficio delicado avergonzar producto producto 相应 responder 信用 crédito retirarse revolución revolución crítica crítica 完成 realizar 完成 realizar beneficio beneficio delicado delicado 阻礙 avergonzar 阻礙 avergonzar igualmente 人类 humanidad 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 建筑 arquitectura 建筑 arquitectura 明显 obvio 明显 obvio 被动 pasivo 被动 pasivo 很少 raramente 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 害怕 asustado 害怕 asustado tan小 timido tan小 timido 预言 预言 igualmente igualmente humanidad humanidad 建筑 建筑 arquitectura 明显 明显 obvio 被动 被动 pasivo pasivo 很少 很少 raramente 害怕 害怕 asustado tan小 tan小 timido 预言 fábula 预言 fábula 冷漠 indiferente 冷漠 indiferente 同样 igualmente 同样 igualmente 人类 humanidad 人类 humanidad 建筑 arquitectura 建筑 arquitectura 明显 明显 obvio 明显 obvio 被动 pasivo 被动 pasivo 很少 raramente 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 害怕 asustado 害怕 asustado tan小 tímido tan小 tímido 食欲 apetito 食欲 apetito 震惊 asombrar 震惊 asombrar cuán biografía cuán biografía 拍 aplaudir 拍 aplaudir 离开 salir 离开 salir 地理 geografía 地理 geografía 婴儿 infantil 婴儿 infantil 中场 leal 中场 leal 国籍 nacionalidad 国籍 nacionalidad 回收 reciclar 回收 reciclar 食欲 apetito 震惊 震惊 asombrar cuán cuán biografía 拍 拍 aplaudir 离开 离开 salir 地理 地理 geografía 婴儿 婴儿 infantil 忠诚 忠诚 leal 国籍 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 nacionalidad 回收 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 reciclar 食欲 apetito 食欲 apetito 震惊 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 salir 地理 婴儿 婴儿 忠诚 忠诚 国籍 国籍 回收 reciclar 回收 reciclar 学者 erudito 学者 erudito 组织 tejido 组织 tejido 生物学 biología 生物学 biología 资料 alimentar 资料 alimentar 无辜 inocente 无辜 inocente 快活 alegre 快活 alegre 个性 personalidad 个性 personalidad 学期 semestre 学期 semestre 特征 rasgo 特征 rasgo 知道的 consciente 知道的 consciente 学者 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 erudito 组织 组织 织 tejido 生物学 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 biología 飼料 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 alimentar 无辜 无辜 inocente 快活 快活 alegre 个性 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 personalidad 学期 学期 semestre 特征 特征 rasgo 知道的 知道的 知识 consciente 学者 erudito 学者 erudito 组织 tejido 组织 tejido 生物学 biología 生物学 biología 飼料 alimentar 飼料 alimentar 无辜 inocente 无辜 inocente 快活 alegre 快活 alegre 个性 personalidad 个性 personalidad 学期 semestre 学期 semestre 特征 特征 rasgo 特征 rasgo 知道的 consciente 知道的 consciente 激烈 feroz 激烈 feroz 物理 física 物理 física 直接 directo 直接 directo 绝种 extinto 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 流体 fluido 流体 fluido 入侵 invadir 入侵 invadir 多种 diverso 多种 diverso 隔离 aislar 隔离 aislar 神话 mito 神话 mito 珍贵 precioso 珍贵 precioso 激烈 激烈 feroz 物理 物理 física 直接 直接 directo directo 接种 接种 extinto 流体 流体 fluido 入侵 fluido 入侵 Diverso Aislar Mito Precioso Feroz Física Directo Extinto Fluido Invadir Invadir Diverso Diverso Aislar Aislar Mito Mito Lígie Comprender Lígie Comprender Zonglei Especies Zonglei Especies Hê zô Co-operar Hê zô Co-operar Guán zhông Espectador Guán zhông Espectador Huan guá Pepino Huan guá Pepino Shín su Rápido Shín su Rápido Cian Espada Cian Espada Ying jie Sílaba Ying jie Sílaba Tong qing Simpatía Tong qing Simpatía Jing jeng Jing jeng Competencia Lígie Lígie Comprender Zonglei Zonglei Especies Hê zô Hê zô Co-operar Guán zhông Guán zhông Espectador Huan guá Huan guá Pepino Pepino Shín su Shín su Rápido Cian 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 Espada Ying jie Ying jie Ying jie Sílaba Tong qing Tong qing Tong qing Simpatía Jing jeng Jing jeng Competencia Jing jeng Competencia Lígie Comprender Lígie Comprender Zonglei Especies Especies Zonglei Especies Hê zô Co-operar Hê zô Co-operar Guán zhông Espectador Guán zhông Espectador Huan guá Tepino Tepino Huan guá Tepino Shín su Rápido Shín su Rápido Cian Espada Cian Espada Ying jie Sílaba Sílaba Ying jie Sílaba Tong qing Simpatía Tong qing Simpatía Simpatía Shêng da Crudo Shêng da Crudo Shí shêng Sacrificio Shí shêng Sacrificio Chê liang Vehículo Chê liang Vehículo Bo Ola Bo Ola Dadao Alcanzar Dadao Alcanzar Sha Arena Sha Arena Chú fêi A no ser que Chú fêi A no ser que Shê ji Relacionar Shê ji Relacionar Gui mô Escala Gui mô Escala Xiao Minúsculo Chao Bitluo Shêng da Shêng da Shêng da Crudo Shí shêng Shí shêng Sacrificio VEHÍCULO HOLA ALCANZAR ARENA A NO SER QUE RELACIONAR ESCALA MINÚSCULO SHÊN DE CRUDO HÍSHÊN SACRIFICIO CHERLIAN VEHÍCULO VEHÍCULO PÓ OLÁ PÓ OLÁ TÁDAU HALCANZAR SÁ ARENA SÁ ARENA CHÚFÉI A NO SER QUE CHÚFÉI A NO SER QUE SHÊGÍ RELACIONAR SHÊGÍ RELACIONAR GUI MũO ESCALA GUI MũO ESCALA SHÊO MINÚSCULO SHÊO MINÚSCULO SHÊBANG HALA SHÊBANG HALA CHÚZU HALQUILAR CHÚZU HALQUILAR SÓSUO SÓSUO BUSCAR SÓSUO BUSCAR GÊNHUAN REEMPLAZAR GÊNHUAN REEMPLAZAR SHÊUKE CHOQUE CHOQUE SHÊUKE CHOQUE CHOQUE MÁFAN PROBLEMA MÁFAN PROBLEMA PROBLEMA RESPONSABLE 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 SHÊGY DISPARAR SHÊGY DISPARAR PINGLUN REVISIÓN PINGLUN REVISIÓN LINHYU DUCHA LINHYU DUCHA SHÊBANG SHÊBANG HALA CHÚZU CHÚZU HALQUILAR SAUSUO SAUSUO BUSCAR GÊNHUAN GÊNHUAN REEMPLAZAR SHÊUKE 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 CHOQUE MÁFAN MÁFAN PROBLEMA CHÚGUÁN 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 RESPONSABLE SHÊGY SHÊGY DISPARAR PINGLUN 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 REVISIÓN LINHYU LINHYU DUCHA SHÊBANG HALA SHÊBANG HALA PINGLUN CHÚZU HALQUILAR CHÚZU HALQUILAR SOUSUO BUSCAR SOUSUO BUSCAR GÊNHUAN REEMPLAZAR GÊNHUAN REEMPLAZAR SHÊUKE CHOQUE SHÊUKE CHOQUE MÁFAN PROBLEMA MÁFAN PROBLEMA 主管 RESPONSABLE 主管 RESPONSABLE SHÊGY DISPARAR SHÊGY DISPARAR PINGLUN REVISIÓN PINGLUN REVISIÓN DUCHA LINGYU DUCHA FUNIAN RIESGO FUN jesteśmy RIESGO QUAN BIG CERRAD QUAN BI CERRAD CON티 QUONGBI CONTACIEN SPACIO CONTACIEN ESPACIO SPACIO Sugerir. Económico. Modesto. Ofender. Literatura. Preguntar. Preguntar. A pesar de. Riesgo. Cerrar. Espacio. Sugerir. Sugerir. Económico. Cienxu. Modesto. Dezue. Ofender. Wenshan. Wenshan. Literatura. Preguntar. Preguntar. Jinguan. Jinguan. A pesar de. Fungixian. Riesgo. Fungixian. Riesgo. Cuanbi. Cerrar. Cuanbi. Cerrar. Konjian. Espacio. Konjian. Espacio. Sugerir. Económico. Económico. Chienxu. Modesto. Modesto. Dezuey. Ofender. Ofender. Literatura. Literatura. Chánxu. Preguntar. Chánxu. Preguntar. Jínguan. A pesar de. Jínguan. A pesar de. Múdi. Objetivo. Múdi. Objetivo. Dínguí. Definición. Dínguí. Definición. Gáibian. Alterar. Gáibian. Alterar. Taitu. Actitud. Taitu. Actitud. Quierrén. Quierrén. Reconocer. Quierrén. Reconocer. Piaming. Indicar. Piaming. Indicar. Jínrón. Financiero. Jínrón. Financiero. Estado. 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 Finví. Distancia. Finví. Distancia. Objetivo Definición Alterar Actitud Reconocer 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 Distancia Casa Múdi Objetivo Múdi Objetivo Definición Definición Reconocer Reconocer Indicar Financiero 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 Estado Zao Estádo Estado Financiero Distancia Financiero Conocer Existencies Financiero Las cheves Las cheves Enseñar 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 Recordar. Llenmin. Misericordia. Llenmin. Misericordia. Giu-da. Enorme. Giu-da. Enorme. Gis-sun. Calcular. Gis-sun. Calcular. Hed-tong. Contrato. Hed-tong. Contrato. Giang-ying. Rígido. Giang-ying. Rígido. Sao. Barrer. Sao. Barrer. Dau-zheng. Lucha. Dau-zheng. Lucha. Tiào-jié. Regular. Tiào-jié. Regular. Chung-zu. Adequado. Chung-zu. Adequado. Giang-hui. Giang-hui. Recordar. Llenmin. Llenmin. Misericordia. Misericordia. Giu-da. 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 Enorme. Gi-sun. Gi-sun. Calcular. Hed-tong. Hed-tong. Contrato. Giang-ying. Giang-ying. Rígido. Sao. Sao. Barrer. Dau-zheng. Dau-zheng. Lucha. Tiào-jié. Tiào-jié. Regular. Chung-zu. Chung-zu. Adequado. Giang-hui. Recordar. Giang-hui. Recordar. Llenmin. Misericordia. Llenmin. Misericordia. Giu-da. Enorme. Giu-da. Enorme. Gi-sun. Calcular. Gi-sun. Calcular. Hed-tong. Contrato. Hed-tong. Contrato. Giang-ying. Rígido. Giang-ying. Rígido. Sao. Barrer. Sao. Barrer. Dau-jié. Dau-jié. Lucha. Dau-jié. Lucha. Dau-jié. Ré-gú-lar. Dau-jié. Ré-gú-lar. Estuma. Cong-zu. Adequado. Adequado. Cong-zu. Adequado. S Custom. Adequado. Predecir 状態 estado 状態 estado 分離 separar 分離 separar 安全 seguridad 安全 seguridad asociar 관lian asociar 进行 conducta 进行 conducta 告 acusar 告 acusar 生物 criatura 生物 criatura 适应 adaptar 采用 adaptar 采用 adoptar 预测 预测 Predecir 状態 状態 estado 分離 分離 separar 安全 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 seguridad 关連 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 asociar 进行 进行 conducta 告 告 告 告 告 告 告 acusar acusar 生物 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 criatura 适应 adaptar 适应 adaptar 采用 adoptar 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 预测 predecir predecir 预测 predecir 状態 estado 状態 estado 分離 separar 分離 separar 安全 seguridad 安全 seguridad 关連 asociar 关連 asociar 进行 conducta 进行 conducta 告 告 acusar 告 acusar 生物 criatura 生物 criatura promover avanzar 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 medida medida lanzamiento lanzamiento huanshan lujoso lujoso huanshan lujoso 设备 equipo 设备 equipo 意义 significado 意义 significado 暴露 exponer 暴露 exponer 提高 mejorar 提高 mejorar 符合 ajustarse 符合 ajustarse 俯进 俯进 promover promover 预先 预先 avanzar 测量 测量 medida fabu 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 lanzamiento huanshan 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 lujoso sebe sebe equipo yi yi significado significado 暴露 暴露 exponer 提高 提高 mejorar meditar fuhu 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 ajustarse fuhu 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 ajustarse yi 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 Lujoso. Shebei. Equipo. Shebei. Equipo. Yiyi. Significado. Yiyi. Significado. Ponglu. Exponer. Ponglu. Exponer. Tígau. Mejorar. Tígau. Mejorar. Fuhhe. Ajustarse. Fuhhe. Ajustarse. Kui. Masa. Kui. Masa. Jiejju. Resolver. Jiejju. Resolver. Xuencheng. Profesar. Xuencheng. Profesar. Tián. Lugar. Tián. Lugar. Siáncheng. Siáncheng. Detalle. Siáncheng. Detalle. Fángsiang. Dirección. Fángsiang. Dirección. Kededdao. Kededdao. Disponible. Kededdao. Disponible. Shénfeng. Identidad. Shénfeng. Identidad. Chúfeng. Distinguir. Chúfeng. Distinguir. Prohibición. 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 Kui. Kui. Masa. Jiejju. Jiejju. Resolver. Xuencheng. Xuencheng. Profesar. Tián. Tián. Lugar. Xángcheng. Xángcheng. Detalle. Fángsiang. Fángsiang. Dirección. Kededdao. Kededdao. Disponible. Shénfeng. Shénfeng. Identidad. Chúfeng. Chúfeng. Distinguir. Gingchir. Gingchir. Prohibición. Kui. Masa. Kui. Masa. Jiejju. Resolver. Jiejju. Resolver. Xuencheng. Profesar. Xuencheng. Profesar. Tien. 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 Lugar. Xángcheng. Detalle. Xángcheng. Detalle. Fángsiang. Dirección. Fángsiang. Dirección. Kededdao. Disponible. Kededdao. Disponible. Shénfeng. Identidad. Shénfeng. Identidad. Qúfán. Distinguir. Qúfán. Distinguir. Jínzhi. Prohibición. Jínzhi. Prohibición. Ý시. Consciente. Ý시. Consciente. Cíguán. Órgano. Cíguán. Órgano. Píññññ. Pobreza. Píññññ. Pobreza. Língshí. Temporal. Língshí. Temporal. Míngngan. Sensible. Míngan. Sensible. Chanhé. Ocasión. Chanhé. Ocasión. Chígui. Vacilar. Chígui. Vacilar. Presión. Píññññ. Presión. Píñññ. Presión. Píñññú. Objeto. Píñññú. Objeto. Diá查. Investigar. Diá查. Investigar. Ý시. Ý시. Consciente. Cíguán. Cíguán. Órgano. Píññññ. Píññññ. Pobreza. Língshí. Língshí. Temporal. Míngan. Míngan. Sensible. Chanhé. Chanhé. Ocasión. Chígui. Chígui. Vacilar. Yáli. Yáli. Presión. Píñññú. Píñññú. Objeto. Diá查. Diá查. Investigar. Ý시. Consciente. Ý시. Consciente. Cíguán. Órgano. Cíguán. Órgano. Píññññ. Pobreza. Píññññ. Pobreza. Língshí. Língshí. Temporal. Língshí. Temporal. Míngan. Sensible. Míngan. Sensible. Chanhé. Ocasión. Chanhé. Ocasión. 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 investigar enviar paso excepcional interpretar transferir declarar someterse exceder context 上下文 context absorber absorber excel excepcional interpretar transmitir transferir transferir 宣布 宣布 declarar 经历 经历 someterse 超过 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 exceder 上下文 上下文 context exce exce 通道 paso 優秀 excepcional y interpretar transferir declarar someterse exceder exceder contexto contexto absorber tei acompañar wei nombrar suficiente suficiente ráfaga ráfaga preciso 預算 presupuesto presupuesto 容量 capacidad 容量 capacidad 替代 alternativa tei 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 acompañar wei nombrar 足 足 suficiente bau 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 ráfaga 候選人 候選人 candidato candidato yi pie yi pie vistazo chueng 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 yi pie yi pie presupuesto presupuesto rongliang rongliang capacidad tei 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 alternativa tei acompañar nombrar suficiente suficiente ráfaga candidato candidato yipie vistazo yipie vistazo 准确 preciso preciso presupuesto presupuesto 容量 capacidad 替代 alternativa fértil fértil fà xiàn encontrò fà xiàn encontrò tingzì césar tingzì césar quén nian annual 全年 annual 环境 circunstancia 环境 circunstancia 重多 numeroso 重多 numeroso fùbài corrupto fùbài corrupto yung bian tensión yung bian tensión xingyun fortuna xingyun fortuna shang su apelación shang su apelación wò wò sértil fà xiàn fà xiàn fà xiàn Nurs'è lsho cè difícil fox � fà xiàn fà xiàn fà xiàn fà xiàn fà partisan fà xiàn Circunstancia Numeroso Corrupto Tensión Fortuna Apelación Fértil Fértil Fáxian Encontro Fáxian Encontro Tínzhi César Tínzhi César Quénnián Anual Quénnián Anual Huanjing Circunstancia Huanjing Circunstancia Numeroso 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 Fúbai Corrupto Fúbai Corrupto Tensión Inbe Tensión Tensión Inbe Fortuna Tensión apelación apelación 捕獲 capturar 捕獲 capturar 演示 demostrar 演示 demostrar 診断 diagnosticar 診断 diagnosticar 保證 garantía 保證 garantía 反對 oponerse a 反對 oponerse a 以前 anterior 以前 anterior 改革 reforma 改革 reforma 動機 motivo 動機 motivo 批准 aprobar 批准 aprobar 必要 essencial 必要 essencial 捕獲 捕獲 capturar 演示 演示 demostrar 診断 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 diagnosticar 保證 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 garantía 反對 反對 oponerse a 以前 以前 前 anterior 改革 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 reforma 動機 動機 motivo 批准 批准 必要 必要 essential essencial 捕獲 capturar 捕獲 capturar 診断 診断 diagnosticar 保證 garantía 保證 garantía 反對 oponerse a 反對 oponerse a 以前 anterior 以前 anterior 改革 改革 reforma 改革 reforma 動機 motivo 動機 motivo 批准 批准 aprobar 必要 esencial 必要 esencial 必要 esencial tanfang colapso tanfang colapso 解雇 despedir 解雇 despedir 排除 excluir 排除 excluir 重力 gravedad 重力 gravedad 刺激 irritar 刺激 irritar 脾气 templar 政策 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 política 政策 política podo privar podo privar 值得 merecer 值得 merecer 外部 externo 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 tanfang tanfang colapso 解雇 解雇 despedir 排除 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 excluir 重力 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 gravedad 刺激 刺激 irritar 脾气 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 templar 政策 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 política podo podo privar 值得 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 merecer 外部 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 externo tanfang colapso tanfang colapso 解雇 despedir 解雇 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 despedir 排除 excluir 排除 excluir 重力 gravedad 重力 gravedad 刺激 irritar 刺激 irritar 脾气 templar 脾气 templar 政策 politica 政策 politica bodo privar bodo privar 值得 merecer 值得 merecer 外部 externo 外部 externo 集合 montar 集合 montar 拓大 expandir 拓大 expandir 缺险 falla 缺险 falla 航空 astronauta astronauta 命令 mando 通过 via 通过 via 流利 fluido 流利 fluido 屏 無辱 insulto ng aki 辱 insulto 辱 insulto 辞 辞 辞 辅 辱 辞 辱 辞 辽 辭 辱 辞 Expandir Falla Astronauta Nutrición Mando Mando Via Fluido Wurru Insulto 辞職 Renunciar 集合 Montar Expandir Expandir 缺陷 Falla 缺陷 Falla Astronauta Astronauta Inyang Nutrición Inyang Nutrición Mando 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 流利 Fluido 流利 Fluido Wurru Insulto Wurru Insulto 辞職 Renunciar Renunciar 辞職 Renunciar Renunciar 主題 Tema 主題 Tema 主題 Tema 假設 Asumir 假設 Asumir 假設 Asumir 轉写 Componer 轉写 Componer 住 Habitar 住 Habitar 住 Habitar 可信的 Creible 可信的 Creible 除此以外 De otra manera 除此以外 De otra manera 有助於 contribuir 有助於 contribuir 終於 finalmente 終於 finalmente 機會 oportunidad 機會 oportunidad 旅行 cumplir 旅行 cumplir 主題 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 tema 假設 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 asumir 轉写 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 componer 住 住 住 Habitar 可信的 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 Creible 除此以外 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 De otra manera 有助於 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 contribuir 終於 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 finalmente 機會 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 oportunidad 旅行 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 假設 假設 從 要來 假設 假設 nung 除此以外, de otra manera. 有終於, contribuir. 終於, finalmente. 機會, oportunidad. 旅行, cumplir. 疑似, sospechar. 當前, corriente. 當前, corriente. 常規, convencional. 常規, convencional. 有價值, valioso. 有價值, valioso. 讓, rendimiento. 讓, rendimiento. 區, distrito. 區, distrito. 工資, salario. 工資, salario. 良心, conciencia. 良心, conciencia. 逆愛, mi mar. 獎勵, recompensa. 獎勵, recompensa. Y si Y si Sospechar Tan qian Tan qian Corriente Chang gui Chang gui Convencional Yo jia zhi Yo jia zhi Valioso Rang Rendimiento Q Distrito Salario Lian shin Lian shin Conciencia Nii ai Nii ai Mimar Giang li Giang li Giang li Recompensa Y si Sospechar Y si Sospechar Tan qian Tan qian Corriente Tan qian Corriente Chang gui Convencional Chang gui Convencional Yo jia zhi Valioso Yo jia zhi Valioso Salario Rang Rendimiento Rang Rendimiento Chi Distrito Chi Distrito Gong zhi Salario Gong zhi Salario Lian shin Conciencia Lian shin Conciencia Conciencia Nii ai Mimar Nii ai Mimar Giang li Recompensa Giang li Recompensa Wiji Critico Wiji Critico Fuenhen Resentirse de Fuenhen Resentirse de Fang di chan Inmuebles Fang di chan Inmuebles Wui yi Único Wui yi Único Giang ding Identificar Giang ding Identificar Fuli Bienestar Fuli Bienestar Fang mian Aspecto Fong mian Aspecto Yan shi Retrasar Yan shi Retrasar Wodde Obtener Wodde Obtener Zeng kue Apropiado Zeng kue Apropiado Wui yi Wui yi Crítico Fuenhen Fuenhen Resentirse de Fang di chan Fang di chan Inmuebles Wui yi Wui yi Único Giang ding Giang ding Identificar Fuli Fuli Bienestar Fang mian Fang mian Aspecto Yan shi Yan shi Yan shi Yan shi Retrasar Wodde 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 Obtener Wodde 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 Inmuebles. Inmuebles. Único. Identificar. Identificar. Fúlí. Bienestar. Fóngmian. Aspecto. Aspecto. Retrasar. 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 Quodder. Obtener. Quodder. Obtener. 正確. Apropiado. 正確. Apropiado. Lan用. Abuso. Lan用. Abuso. Suai. Tarifa. Suai. Tarifa. Bejju. Observación. Bejju. Observación. Tíchu. Proponer. Tíchu. Proponer. Mohú. Mohú. Vago. Mohú. Vago. falle. H okay. Pretender. Expecto. Pretender. Esperanto. Suai. Dáji. Máximo. Suai. Dáji. Máximo. Quán jie Aliviar Quán jie Aliviar Mín yun Destino Mín yun Destino Tuy chí Posponer Tuy chí Posponer Lan yun Lan yun Abuso Shui Shui Tarifa Bejju Bejju Observación Tichu Tichu Proponer Mó hu Mó hu Vago Chia juan Chia juan Pretender Zui da jie Zui da jie Máximo Juan jie Juan jie Aliviar Mín yun Mín yun Destino Tuy chí Tuy chí Posponer Lan yun Abuso Lan yun Abuso Shui Tarifa Shui Tarifa Bejju Observación Bejju Observación Tichu Proponer Tichu Proponer Mó hu Mó hu Vago Mó hu Vago Mó hu Jajuang Pretender Jajuang Pretender Zui da jie Máximo Zui da jie Máximo Huan jie Aliviar Huan jie Aliviar Mín yun Destino Mín yun Destino Tuy chí Tuy chí Posponer Tuy chí Posponer Siang shi Desaparecer Siang shi Desaparecer Wenluan Wenluan Trastorno Wenluan Trastorno Shidang Apropiado Shidang Apropiado Jiandu Supervisar Jiandu Supervisar Fafang Conceder Fafang Conceder Chishi Tendencia Chishi Tendencia Tianwen Shue Astronomía Tianwen Shue Astronomía Ke ke Duro Ke ke Duro Yichun Enjambre Yichun Enjambre Genzong Rastro Genzong Rastro Showshi Showshi Desaparecer Wenluan Wenluan Trastorno Trastorno Shidang Shidang Apropiado Jiandu Jiandu Supervisar Fafang Fafang Conceder Conceder Chishi Chishi Tendencia Tianwen Shue Tianwen Shue Astronomía Ke 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 Duro 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 Yichun 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 Enjambre Genzong 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 Wenluan Trastorno Wenluan Trastorno Trastorno Shidang Apropiado Shidang Apropiado Jiandu Supervisar Supervisar Jiandu Supervisar Fafang Conceder Fafang Conceder Chishi Chishi Tendencia Chishi Chishi Tendencia Tianwen Shue Astronomía Tianwen Shue Astronomía Ke ke Duro Ke ke Duro Yichun Enjambre Yichun Enjambre Genzong Rastro Genzong Rastro Janwang Perspectiva Janwang Perspectiva Shouhaije Víktima Shouhaije Víktima Yanshen Ampliar Yanshen Ampliar Hu lue Negligencia Hu lue Negligencia Negligencia Huifu Restaurar Huifu Restaurar Fengxiang Compartir Compartir Fengxiang Compartir Duybi Contraste Duybi Contraste Contraste Fangbian Conveniencia Conveniencia Phongbian Conveniencia Tansuo Explorar Tansuo Explorar Explorar Duanian Afirmar Duanian Afirmar Jhanwang 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 Perspectiva 受害者 Victima 延伸 Ampliar 忽略 Negligencia 恢复 Restaurar Compartir Contraste Conveniencia Explorar Afirmar Perspectiva Perspectiva 受害者 Victima 延伸 Ampliar Ampliar 忽略 Negligencia 忽略 Negligencia 恢复 Restaurar 恢复 Restaurar Compartir 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 Contraste 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 Tansu Explorar Tansu Explorar Tansu Duan Nian Afirmar Duan Nian Afirmar Inducir. Extravagante. Alojamiento. Condensar. Cambiar. Aplausos. Ocupar. Ocupar. Interacción. 相互作用. Interacción. 交付. Entregar. 交付. Entregar. Loe guán. Optimista. Loe guán. Optimista. Coushi. Coushi. Inducir. Mi, mi, extravagante, truoso, truoso, alojamiento, ninjie, ninjie, condensar, tawai, tawai, cambiar,掌聲,掌聲, aplausos, zanji, zanji, ocupar,相互作用,相互作用, interacción,交付,交付, entregar,乐观,乐观, optimista, inducir, inducir, mi, extravagante, mi, extravagante, truoso, alojamiento, truoso, alojamiento, ninjie, condensar, ninjie, condensar, tawai, cambiar, tawai, cambiar, tawai, cambiar, zangsheng, aplausos, zangsheng, aplausos, zanji, ocupar, zanji, ocupar, 相互作用, interacción, zanghu作用, interacción, zanghu作用, interacción, jangfu, entregar, jangfu, entregar, jangfu, entregar, optimista resistirse registro residir temperamental sacrificio 香味 olor 物質 substancia ruidoso ruidoso cavidad estimar estimar registro 居住 residir 喜怒无常 喜怒无常 temperamental 居宅 sacrificio 香味 香味 olor 物質 物質 substancia 炒 ruidoso 空 空 空 温度 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 registro 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 sacrificio 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 香味 olor 香味 olor 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 物質 sustancia 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 char ruidoso char ruidoso 空 kavidad konghole avidad gugi estimar gugi estimar suy reo frágil suy reo frágil guys rasguño Gua. Rasguño. Giang luo. Descender. Giang luo. Descender. Gicheng. Heredar. Gicheng. Heredar. Cheng rin. Confesar. Cheng rin. Confesar. Puigian. Recomendar. Puigian. Recomendar. Muotian da lao. Rascacielos. Muotian da lao. Rascacielos. Siban. Rígido. Siban. Rígido. Gigao. Institución. Gigao. Institución. Huihuang. Brillante. Huihuang. Brillante. Cui ruo. Cui ruo. Frágil. Gua. Gua. Rasguño. Rascuño. Giang luo. Giang luo. Descender. Gicheng. Gicheng. Heredar. Confesar. Pui varsity. Puigian. Recomendar. Muotian da lao. Muotian da lao. Rascacielos. Cielos. Sibán. Sibán. Rígido. Gígau. Gígau. Institución. Huihuang. Huihuang. Brillante. Suyruo. Frágil. Suyruo. Frágil. Gua. Rasguño. Gua. Rasguño. Gianglo. Descender. Gianglo. Descender. Gícheng. Heredar. Gícheng. Heredar. Congrín. Confesar. Congrín. Confesar. Tuygian. Recomendar. Tuygian. Recomendar. Mótián da lóu. Rascascacielos. Rascascacielos. Mótián da lóu. Rascascacielos. Sibán. Rígido. Sibán. Rígido. Jígau. Jígau. Institución. Jígau. Institución. Huyhuang. Brillante. Huyhuang. Brillante. Tílian. Refinar. Tílian. Refinar. Yuen yú. Crudo. Yuen yú. Crudo. Kúchaisi. Faena. Kúchaisi. Faena. Duyín. Corresponder. Duyín. Corresponder. Gánzhi. Percibir. Gánzhi. Percibir. Gouxiang. Concebir. Gouxiang. Concebir. Jíhuang. Hambruna. Jíhuang. Hambruna. Bíhu. Abrigo. Bíhu. Abrigo. Tequen. Privilegio. Tequen. Privilegio. Guánli. Administrar. Guánli. Administrar. Tílian. Tílian. Refinar. Yuen yú. Yuen yú. Crudo. Kúchaisi. 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 Faena. Duyín. Duyín. Corresponder. Corresponder. Gánzhi. Gánzhi. Percibir. Gouxiang. Gouxiang. Concebir Hambruna Abrigo Privilegio Administrar Refinar 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 Corresponder Refinar Guanzi Percibir Guanzi Percibir Gouxiang. Concebir. Gouxiang. Concebir. Jihuang. Hambruna. Jihuang. Hambruna. Bihu. Abrigo. Bihu. Abrigo. Tequen. Privilegio. Tequen. Privilegio. Guanli. Administrar. Guanli. Administrar. Zangai. Obstáculo. Zangai. Obstáculo. Xiu-ru. Humillar. Xiu-ru. Humillar. Shih. Húmedo. Shih. Húmedo. Chien-bei. Humilde. Chien-bei. Humilde. Jin-chan. Progreso. Jin-chan. Progreso. Cheng-shu. Procedimiento. Cheng-shu. Procedimiento. Ji-shu. Proceder. Ji-shu. Proceder. Jiu-yu. Proceder. Jiu-yu. Proceder. Ching-bao. Inteligencia. Ching-bao. Inteligencia. Chih-li. Intelecto. Chih-li. Intelecto. Zang-ai. Zang-ai. Obstáculo. Xiu-ru. 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 Humillar. Shih. Shih. Xiu-ru. Húmedo. Chien-bei. 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 Humilde. Jin-chan. Jin-chan. Progreso. Cheng-shu. 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 Procedimiento. Chih-shu. Chih-shu. Proceder. Youg-yu. Youg-yu. Preceder. Chih-bao. Chih-bao. Inteligencia. Chih-li. Chih-li. Intelecto. Zang-ai. Obstaculo. Zang-ai. Obstaculo. Xiu-ru. U-mi-yar. Xiu-ru. U-mi-yar. Chih-u-mu-do. Sí. U-mi-do. Sí. Chien-bei. U-mi-lde. Chien-bei. U-mi-lde. Procedimiento Procedimiento Proceder 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 Interrumpir Interrumpir Intervenir Intervenir Enérgico Enérgico Impulso Impulso Interrumpir Interrumpir Extraterrestre Extraterrestre Golondrina Renshi Reconocer Reconocer Interrumpir GANYU 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 Intervenir CING KAI CING KAI CING KAI Enérgico DUNCU DUNCU IMPULSO DUNCU 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 Golondrina 認識 reconocer 尊重 estima 感情 afecto interrumpir intervenir enérgico impulsor territorio extraterrestre extraterrestre disfraz disfraz romper dispersión dispersión 衛星 satélite 偏見 perjudicar 偏見 perjudicar 派生 derivar derivar 統計 統計 estadística desfraz desfraz Satellite,偏见,偏见, perjudicar, pai sheng, pai sheng, derivar, qi, qi, impar, qi fa, qi fa, inspirar, lì zhi, lì zhi, aspirar, tóng ji, estadística, tóng ji, estadística, wei zhuang, disfraz, wei zhuang, disfraz, da sui, romper, da sui, romper, finsan, dispersión, finsan, dispersión, wèi xing, satélite, wèi xing, satélite, 偏见, perjudicar,偏见, perjudicar, pai sheng, derivar, pai sheng, derivar, Chí, impar, chí, impar, quifar, inspirar, quifar, inspirar, lígge, aspirar, lígge, aspirar, colián, lástima, colián, lástima, do, escarpado, do, escarpado, chíngxie, inclinación, chíngxie, inclinación, 下降, disminución, xíngren, peatonal, xíngren, peatonal, chíngxie, disputa, chíngxie, disputa, guai, culpa, guai, culpa, chíngxie, habitar, chíngxie, habitar, lígge, presa, lígge, presa, xíngng, idéntico, xíngng, idéntico, xíngng, idéntico, colián, 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 lástima, do, do, escarpado, chíngxie, chíngxie, inclinación, xíngxie, 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 Disputa Guay Guay Culpa Giu-chu-yu Giu-chu-yu Habitar Llew-u Llew-u Presa Idéntico Lástima Escarpado Inclinación Inclinación Disminución Disminución Hing-ren Peatonal Hing-ren Peatonal Peatonal Habitar Giu-chu-yu Habitar Llew-u Presa Llew-u Presa Llew-u Hing-tong Idéntico Hing-tong Idéntico Jiao-ban Remover Jiao-ban Remover Ezoji Travesura Ezoji Travesura Hing-tong Hing-tong Dizciplina Hing-tong Dizci Dizci discípulo, tí zi, discípulo, baou liu, reserva, baou liu, reserva, yang hu, conservar, yang hu, conservar, luen lii, ética, luen lii, ética, chan dou, temblar, chan dou, temblar, 最高, supremo,最高, supremo,存款, depositar,存款, depositar, 搅拌,搅拌, remover, 惡座句,惡座句, travesura, shue ke, shue ke, disiplina, tí zi, tí zi, discípulo, baou liu, baou liu, reserva, yang hu, yang hu, yang hu, conservar, luen li, luen li, ética, chan dou, chan dou, temblar, sui gao, sui gao, sui gao, supremo, cunhuan, 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 depositar, jiao ban, remover, jiao ban, remover, jiao ban, remover, er zuji, travesura, er zuji, travesura, shue ke, disiplina, shue ke, disiplina, dí zi, dí zi, discípulo, dí zi, discípulo, baou liu, reserva, baou liu, reserva, yang hu, conservar, yang hu, conservar, luen liu, etika, luen liu, etika, chan dou, temblar, chan dou, temblar, sui gao, supremo, sui gao, supremo, cunhuan, cunhuan, depositar, cunhuan, depositar, tui chu, retirar, tui chu, retirar, shen shun, juicio, shen shun, juicio, xiu kui, avergonzado, xiu kui, avergonzado, shou ge, recoger, shou ge, recoger, xi, arroyo, xi, arroyo, dui shou, adversario, dui shou, adversario, xiang fan, opuesto, xiang fan, opuesto, jhan shi, exposición, jhan shi, exposición, chuan, janura, chuan, janura, kheyi, suspicaz, kheyi, suspicaz, tui chu, tui chu, retirar, shen shun, shen shun, juicio, xiu kui, xiu kui, avergonzado, shou ge, shou ge, shou ge, recoger, xi, xi, arroyo, dui shou, dui shou, adversario, adversario, xiang fan, xiang fan, xiang fan, opuesto, jhan shi, jhan shi, exposición, chuan, 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 jhanura, kheyi, kheyi, suspicaz, tui chu, retirar, tui chu, retirar, shen shun, juicio, shen shun, juicio, xiu kui, avergonzado, xiu kui, avergonzado, shou ge, recoger, shou ge, recoger, xii, arroyo, xii, arroyo, dui shou, adversario, dui shou, adversario, xiang fan, opuesto, xiang fan, opuesto, jhan shi, exposición, jhan shi, exposición, chuan, llanura, chuan, llanura, kheyi, suspicaz, kheyi, suspicaz, suspicaz, ha yao, agacharse, ha yao, agacharse, jie shi, revelar, jie shi, revelar, yin zang, heng kubrir, yin zang, heng kubrir, shan dien, shan dien, relámpago, shan dien, relámpago, zi sun, descendencia, zi sun, descendencia, gu dong, antiguo, gu dong, antiguo, dui chen, simetria, dui chen, simetria, fang gan, antipatía, fang gan, antipatía, dong ji, solsticio, dong ji, solsticio, nong su, koncentrado, nong su, koncentrado, ha yao, ha yao, agacharse, jie shi, jie shi, revelar, yin zang, yin zang, en kubrir, shan dien, shan dien, relámpago, zi sun, zi sun, descendencia, gu dong, gu dong, antiguo, dui chen, dui chen, simetria, fang gan, fang gan, antipatía, dong ji, dong ji, solsticio, nong su, nong su, nong su, nong su, koncentrado, ha yao, agacharse, ha yao, agacharse, jie shi, revelar, jie shi, revelar, yin zang, en kubrir, yin zang, en kubrir, shan dien, relámpago, shan dien, relámpago, zi sun, descendencia, zi sun, descendencia, gudong, hantyguo, gudong, hantyguo, dui chen, symetria, dui chen, symetria, fán gan, hantypatía, fán gan, hantypatía, dung zhi, solsticio, dung zhi, solsticio, nong su, koncentrado, nong su, koncentrado, lienge, adjuntar, lienge, adjuntar, zi xing, ejecutar, zi xing, ejecutar, ming zhi de, cuerdo, ming zhi de, cuerdo, yin, débil, yin, débil, tui, reembolso, tui, reembolso, chingdao, tugurio, chingdao, tugurio, huangnu, furioso, huangnu, furioso, suuuu, propiedad, suuuu, suuuu, propiedad, juuunzuan, giro, ruu, zuujan, giro, puao, agarrar, puao, agarrar, lienge, adjuntar ejecutar cuerdo débil reembolso tú구려 fúrioso fúrioso propiedad fúrioso giro ejecutar cuerdo 明智的 cuerdo 暈 débil 暈 débil 退 reembolso reembolso 属性 propiedad 属性 propiedad 旋轉 giro 旋轉 giro pao agarrar pao agarrar 駅 駅 駅 駅 駅 駅 aks 駅 駅 駅 駅 駅 駅 駅 駅